Estoy pidiendo en la Cámara de Diputados presupuesto para dos obras importantes para Piedras Negras. Una es la modernización de la carretera de Piedras Negras a Nuevo Laredo, que es muy importante para la frontera de Coahuila, también para Cuña, porque esta carretera tiene muy mala conectividad, es peligrosa, es muy angosta, y Nuevo Laredo está saturado como puerto fronterizo, y al tener una carretera con mayor ampliación pudiéramos estar generando crecimiento económico para Piedras Negras y para Coahuila. Y luego ya no queremos que Piedras Negras se inunde y que siga estando amenazado, y hay una presa rompepicos que necesita Piedras Negras y necesitamos que se le destine presupuesto. Es un tema que yo he estado tocando inclusive en la Secretaría de Hacienda. Lamentablemente y con toda honestidad tenemos que decirle a la gente que vamos a vivir la peor crisis económica de los últimos 100 años en el 2021 por el tema de la pandemia. Entonces el presupuesto está muy recortado, pero lo que no voy a dejar de insistir es en esta obra pública para Piedras Negras, porque si uno no habla de eso, menos posibilidades tenemos de entrar. Entonces estoy platicando con diputados de Morena, estoy platicando con otros diputados que si no se logra en el presupuesto se pueda lograr a través de otra vía, que se canalice a través de la CEDATU, de la Secretaría de Hacienda, porque me queda claro, me escribe mucha gente de Piedras Negras sobre el tema de las presas rompepicos. Pero yo no había escuchado a ningún diputado en la Cámara pelear por la presa rompepicos hasta este momento, y yo voy a seguir luchando por el presupuesto para la presa rompepicos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que este año Acuña y Piedras Negras recibieron mucho dinero federal, recibieron cerca de mil millones de pesos. Entonces en el arrebate por los recursos, pues luego nos brincan con el argumento de que oye, espéranos tantito porque les acabamos de dar ahí para Piedras Negras casi 700 millones de pesos, y para Acuña igual. Entonces, si la presa rompepicos se considera prioritaria, pero en este presupuesto me lo votaron en contra, pero no quiere decir que voy a dejar de insistir, voy a seguir luchando por el presupuesto que cuesta más de 500 millones de pesos. Es una obra magna, es una obra muy importante, pero muy necesaria porque en Piedras Negras no se tiene por qué seguir inundando por una obra de infraestructura que se puede realizar y resolver el problema que de tantas veces ha afectado a la ciudad y que además ha provocado hasta la pérdida de vidas humanas.